Me gustó mucho, la verdad, cómo quedó el evento de Levanta Capital, creo que vino muchísima gente, creo que vinieron muy buenos proyectos, vinieron muchos inversionistas, el contenido que se le está dando es muy bueno, y en ese sentido, la verdad, ojalá se repita y ojalá nos acompañen cuando se repita, porque la verdad, vale mucho la pena conocer el talento mexicano, las innovaciones que están haciendo y las oportunidades de emprender en estas empresas.